Cansado ya de aguantar a papá, decidí emanciparme y lo hice así, una noche salí dispuesto a desahogarme y a un danse fui con mi traje cacu de color verde nilo mi noche fue, más que un trompo bailé y perdí casi un kilo bailé con chicas que estaban muy bien, que aún no le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal como palomas a mi alrededor las vi revolotear aquella noche yo fui el cazador, el amo del palomar y sucedió que más de una cayó en su propia emboscada el caso fue que las hipnoticé con una sola mirada y que iba a ser, me dejaba querer y que llegaron todo si bien después con los aires del juez las miré de reojo bailé con chicas que estaban muy bien y que aún no le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal ya son las tres, estoy solo en el bar, camarero, otro whisky haga el favor, quiero continuar, aunque ya no esté triste quiero otra vez poder fabricar los más bellos sueños puedo pagar un obrero yo soy, otra copa y me marcho bailé con chicas que estaban muy bien y que aún no le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal bailé con chicas que estaban muy bien y que aún no le ponen mal pero ellas vieron que yo era también un tipo fenomenal bailé con chicas que estaban muy bien y que aún no le ponen mal